Para iniciar el programa especial de los 200 años, está con nosotros bien, Fernando de Pásquez y Rubia Girardi. Muy buenas tardes. Andrea, buenas tardes. Todos los televidentes que a esta hora están en su casita, los radio oyentes en sus veredas y acá en el casco urbano de Granada, los invitamos para los que están escuchando la emisora a que sintonicen el canal 8 de La Parabónica y nos vean. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes a todos los televidentes y a todos los radioescuchas que están en este programa informativo de los 200 años de vida municipal. Así que los invitamos para que tanto hoy como en el transcurso de mañana, sábado y domingo, nos estén sintonizando por la emisora a la Parabónica a partir de las 5 de la tarde. Este espacio informativo definitivamente para los 200 años porque se llegaron las fiestas cargadas, cargadas de buena programación. Sí, Julián. Y tenemos que reconocer el gran esfuerzo de la gente que ha hecho por venir al municipio. Ayer la variante un miércoles, ustedes saben cómo es un miércoles, la variante en Granada estaba repleta, completica prácticamente. Había mucha gente, ya los negocios, los comestibles están funcionando. Ha llegado mucha gente de las diferentes ciudades. Hoy llegó la colonia de Barranquilla, un saludo muy especial para ellos. Los que han llegado de Cali, de Bogotá, Venezuela, de otros sitios del país como Medellín y otros municipios. Un saludo muy cordial. Bienvenidos a esta tierra. Los acogeremos con mucho gusto. Hoy vamos a tener el informativo, entonces, algunas dudas, inquietudes que tiene la gente sobre estos 200 años. También vamos a tener al señor alcalde municipal de Guadalajara, que nos va a contar un poquito. Y vamos a hablar lo que ha descubrido hasta el día de hoy. Entonces, muy bien, vamos entonces a entrarles como copia derecho. Para las personas que de pronto no han tenido la oportunidad de escuchar la emisora ni ver el canal 5, perdón, canal 8. Es canal 8, Tele, Granada TV. Sobre el boletín de prensa número 3 que ha salido sobre los Juegos Nacionales. Bueno, pues, todavía está próximo a salir, pero más o menos tenemos la información, pues, que contiene este boletín de prensa. Y de repente, el municipio de Granada, Antioquilla, celebrará sus 200 años de vida municipal a lo grande. Gracias al apoyo brindado por las cooperativas con Granada, Creapán y la administración municipal, que son las patrocinadores y organizadores. Y al fuerte apoyo de sus colonias residentes en las diferentes ciudades del país, que se vinculan con todos los espectáculos musicales del fin de semana. El Puente de Reyes, en Granada, estará cargado de buena programación y artistas de Italia Internacional. Además de programación deportiva de los quintos Juegos Nacionales Granaderos. Desde el viernes 5 de enero se tendrá tablado musical. Este día, a las 7 de la noche, o sea mañana, se realizará el Festival de la Trova Muevil 200 años. Acá en la variante, continuará el venezolano Pastor López. Los ayeres, y rematarán, cerrarán, pues, el tablado, Los Románticos de Colombia. El sábado 6 de enero comenzará la programación musical a las 10 de la noche, después del acto central, cultural, en la plaza principal, con la participación de los artistas Mario Marcelino, Macuance, desde Tumaco, Mario, el que participó de Factor X, y Félix Arroyo, integrante de la orquesta Concepción de Cali. Cerrará, pues, con su gran espectáculo de música popular, el artista Luisito Muñoz. Domingo 7 de enero, pues, tendremos un mes, un gran espectáculo de la variante, a partir de las 9 de la noche, tendremos la participación de los Terricola, Rui Márquez, de Venezuela y los Galos, de Chile. Además de las programaciones de artistas, tendremos gran variedad de eventos culturales, deportivos y recreativos. Se espera que Granada retorne cerca de 10.000 granadinos procedentes de las diferentes ciudades del país. Granada 200 años, una historia que nunca pasa. Dubian, y cuando se habla de que se espera que retornen más de 10.000 granadinos, es una cifra más o menos bajita, ¿cierto? Bajita, por no, de pronto no. Porque es que, vuelvo y repito, qué pena que no va repetitivo, pero es que, miren ustedes, el miércoles en la noche, los que estamos acá en el casco urbano y se ven la oportunidad de salir, la cantidad de gente, es que parece un domingo lleno, ¿cierto? Un domingo con bastante gente, parecía ayer miércoles. Saludos a todos, una muy feliz tarde, sigan disfrutando de esta bella tierra en estos 200 años, 200 años de vida municipal que estamos celebrando en esta semana. Gracias.